Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos la sección 1 de Doctrina y Convenios, Escuchad, oh Pueblo. Y antes de entrar de lleno a lo que concierne a esta sección, déjenme hablarles un poco, un recuento de lo que fue el año pasado el estudio del Libro de Mormón. Mi experiencia fue que estudié el libro de una manera distinta después de haberlo estudiado tantos años. Este año lo estudié con la aplicación que tenemos en esta fundación que se llama Scripture Plus. Y déjenme decirles mi experiencia en cuanto a estudiarlo aquí. Fíjense que es muy enriquecedor porque aparte de estudiar las Escrituras, pude ver las citas que algunos profetas decían concerniente a ese tema o a ese capítulo que estaba estudiando. También pude ver algunos videos que enriquecieron también más mi conocimiento. Y durante la semana estuve leyendo y analizando precisamente lo que se escribió en la introducción de Doctrina y Convenios. Y dice, es una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas que se han dado para el establecimiento y regulación del reino de Dios sobre la tierra. Y más adelante dice, la mayor parte de las revelaciones de esta recopilación se recibieron por medio de José Smith Hijo, el primer profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas, así como lo dice en la introducción. Y esta sección 1 de Doctrina y Convenios fue dada al profeta José Smith en el año de 1831. Y si podemos recordar, en esos tiempos la Iglesia tenía muy poquitos miembros, pero Dios consideró muy importante que aunque fueran pocos, dar estas revelaciones al profeta José Smith para que pudiera guiar a la Iglesia en ese tiempo. Es una voz de amonestación a todos los habitantes de la tierra, enseñándoles a arrepentirse y establecer el convenio sempiterno de Dios. Me llama mucho la atención que en estas revelaciones el profeta José Smith quiere que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor. Me queda claro que para escuchar la voz del Señor hay que meditar las Escrituras, pero también hay que escudriñarlas y reflexionarlas. Voy a leer un versículo de la sección 1, precisamente el versículo 4, donde es una voz de amonestación para todos nosotros. Y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. Y en el versículo siguiente dice que irán y no habrá quien los detenga, porque el Señor estará con ellos. Y déjenme decirles que precisamente se refiere a los profetas y apóstoles. Tengo una fotografía que quiero mostrarles y está aquí desde el profeta José Smith hasta el profeta Thomas S. Monson. Quería comentarles que nosotros como familia nos bautizamos en la iglesia cuando Spencer W. Kimball era el profeta de la iglesia en el año 75. Y quiero aprovechar para testificarles que yo sé que ellos son hombres dignos, elegidos por Dios y que mediante el consejo que nos dan, si somos obedientes, nosotros podemos llegar al reino celestial. Yo sé que Dios habla por medio de sus siervos y sus palabras se cumplirán. Te invito a ver este video. El libro de Mormón menciona a profetas o profecías más de 350 veces, haciendo que sea un tema importante, enseñando que comprender lo que es un profeta y lo que hace es de mucha importancia espiritual. El élder John A. Whistle enseñó que se ha pensado erróneamente que el negocio principal de un profeta es predecir los eventos venideros. Este entendimiento erróneo de los profetas puede llevar a muchos a creer que un profeta de Dios no es verdaderamente un profeta, sino profetiza consistentemente sobre eventos futuros. El libro de Mormón aclara este malentendido ya que ilustra las muchas responsabilidades y actividades de un verdadero profeta. De manera interesante, más de la mitad de los relatos de los profetas en el libro de Mormón se refieren a otras actividades proféticas, además de predecir eventos futuros. La escritura Nefi te enseña que los profetas usan el espíritu de profecía para discernir mucho más que el futuro. Como cuando Alma pudo discernir los pensamientos de Zerrón o cuando Nefi, hijo de Elamán, recibió la revelación de que el juez principal había sido asesinado. Otra función principal de un profeta es ser portavoz del Señor o revelar verdades y doctrinas divinas. Comprender las diferentes funciones de un profeta, como lo ejemplifican los profetas del libro de Mormón, nos enseña en los tiempos modernos cómo identificar a los verdaderos profetas, incluso cuando no están profetizando sobre eventos futuros, lo que nos faculta para seguir las enseñanzas correctas de Dios. Y ahora, ¿sabes por qué? Y así como lo vimos en este video, yo sé que los profetas testifican de Jesucristo y nos revelan su voluntad. Hay algunos versículos aquí en la sección 1 que me gustaron y los subrayé y me gustaría compartirlo con ustedes. He estado meditando en cuanto a esta escritura que les acabo de leer. Cuando el Señor venga a recompensarnos por las obras que hicimos, pero dice que esa recompensa será en la medida que nosotros hayamos medido a nuestro prójimo. ¿Y qué tal nos va con eso? ¿Cómo hemos tratado a los demás? Y en el versículo 28 dice, y para que cuando fuesen humildes, fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto y recibieran conocimiento de cuando en cuando. Y me encanta esta escritura porque dice que a medida de que seamos humildes, vamos a ser fortalecidos desde lo alto. Y en esta sección también nos habla acerca del pecado, del arrepentimiento y del perdón que podemos obtener para nuestra propia vida si nos arrepentimos. Y en el versículo 37 y 38 dice, Una de las experiencias que viví durante la semana mientras estudiaba la introducción y las palabras, del profeta José Smith aquí en la primera sección de Doctrina y Convenios, no pude evitar recordar cuando nosotros conocimos el Evangelio como familia. Yo era una niña y recuerdo que los misioneros que nos visitaron antes de retirarse me regalaron un folleto y me dijeron que lo leyera y que al día siguiente cuando regresaran me iban a preguntar sobre eso. Tenía en la portada el profeta José Smith en la primera visión. Ese día, antes de dormir, leí todo lo que decía ese folleto. Agradezco mucho a Dios por haber conocido el Evangelio cuando era una niña, porque créanme que me emocioné mucho a leer esta historia. Y pensé, ¿qué clase de joven debió haber sido José Smith para que se abrieran los cielos y él pudiera ver a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo? Y antes de despedirme, quiero leerles el último versículo de esta sección 1 que dice, Yo también creo en Jesucristo y sé que el Espíritu Santo nos dará a conocer la verdad. Espero que durante este año tengamos una bonita experiencia acerca de la lectura de doctrina y convenios y que podamos meditar en cada una de las palabras que encierra este maravilloso libro. Sé que a medida que leamos estas cosas y las meditemos en nuestro corazón, podemos crecer de una manera espiritual. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Esperamos que disfrutemos juntos el estudio durante este año de doctrina y convenios en Ben Sígueme. Esperamos que sigas dejándonos tus comentarios, que sigas compartiendo nuestros videos y recuerda descargar la aplicación de Scripture Plus y puedas vivir junto conmigo esa gran experiencia. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.